ChocolatCake Hola que tal Soy ChocolatCake Y les vengo a desear Un feliz año nuevo 2023 Para celebrar esta gran fiesta vamos a hacer La... Un rewind Un segundo de cada Vídeo que subimos durante El 2022 Este es bueno Profe Rosa ¡Corre video! Este es como la hueca Pero... Pero como la hueca A la larga A la larga es como la hueca Buena pomelo goma Calentamiento global Uy no me da Hola Con sucru Epidemia Fu... Buena Un regalito Baby Un millayo Baila monito baila Cabezas este Queda muy bien we yo Haga sepa unanime botón verde W1Yella No No nad haga Me m jo No Besagra el agua vegana Pero ya que esta No te digo nada we A un velo chino Algo baja Like, nadie El video de No se encuentre Chupame el pico Chao Chucha mierda Yo tengo épica Que eso Que eso Joder puta Ay que te cae de mierda A mi Que bonito la embarró Me emocione Espero que les haya gustado Y si no les gusto Espero que les haya gustado Suscribanse, denle like Comenten, compartan Y nos vemos en otro video O tal vez no Chao Ya No se ve En sección Buenas cabros, soy Cebolla Estoy en el número entre Chile y Bolivia En un pase legal Les deseo que le denan Chuchu Gracias por ver el video.